Va Toma puto Dale Vilser, que ya conozco tu punto débil Siempre pego una de más ahí, ¿eh? Siempre me gana la ansiedad y le pego uno más Es un golpe solo ahí, nada más Ole Bien Pero boludo Bien No 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 Uno y me voy Bien No Mal, mal, mal Ahí Uno y me voy No ¿Me curo? Bien, bien, bien A ver, vamos a apostar a las piromancias A ver, vamos a apostar a las piromancias Ay, me encerré Cuidado No, me lo... Toma, vamos 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos